bueno gracias vamos a liar la parda pero ya empezamos en cero coma no tengo todo preparado mirad ahora le doy yo aquí al botoncito fijaos os voy a enseñar hay una actualización antes de nada y antes que nada ahora me veis el careto maravilloso que espero que no haya retardo esto puede dar un poquito intentaba que me veáis entrando 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 ahí estamos crack es bueno os decía hay una actualización tanto de forza uy que pequeñitos de aquí de forza orison y de fórmula 1 de hacer un poquito más grande que tenemos el croma vale ahí estamos finalizar edición vamos a ya está y os cuento para ver con vosotros en directo a ver de cuánto es la actualización pues mira del fórmula 2019 son 2,52 gigas que bueno es una actualización importante ya pues queremos en internet de que va la actualización tengo la voz tocadita tenga la venta no estoy al cien por cien ayer ya visteis que hice el directo desde el sofá pero tengo unos cojonazos que te cagas y cuando acabe esto veremos la actualización no voy a darle ahora para ver cuál es la actualización de forza orison para ver si es relativamente importante pero vamos a intentar empezar con fórmula fifa fórmula fifa cracks estamos en un directo crítico porque estamos en champiñones voy a hacerme un poquito más grande que por cierto es que ayer claro estaba yo ahí ya con más o menos si se me ve poquito me decís pero es que en el fondo aquí también en esta cámara me hago un poquito más grande tampoco te pase guillermito no mentir o mentir ostras 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 hay más o menos un poquito más pequeño en esta de aquí de la izquierda me gusta que esté un poquito más pequeñín aquí estoy en la pantalla completa porque soy un puto crack con youtube y en esta sí que podemos estar muy guapos y a ver aquí cómo está a ver finalizar la edición se crea más y crea más y cama que le patean determinante telepate arte patiando ya estamos pues yo creo que sí lo que se llama de aquí estamos un poco grandes ya estoy ya dejó de tocar ahí mira yo creo que más o menos ahí está está y hey hander ahí estamos bueno cracks qué tal todo aquí estamos dispuestos a darlo todo la verdad que tenías nada de jugar estar con vosotros no sé lo que me durará la garganta si veis que dentro de una hora y pico estoy que ya no puedo más os gusturza ni a mí que me den por el puto bullaca porque es lo que hay y no hay más vamos a intentar hacer un directo divertido no sé si tenía frío o calor tío se ha puesto la calefacción de repente tenía calor le depende de tenía frío no sabía si quitarme lo que hayamos y hacer esto en directo en bolas pero la verdad que me controlado y vamos a hacer una cosa divertida fútbol vuelta podemos ser uno al final esperamos con torneitos que tengo ganas de jugar voy a meter esto a ver volumen a saco se vaya bien 12 y 21 de octubre 23 33 hoy un momento momento que este es el torneo que hace guillén que hace que hace que hace que hace que esté segura nada pichón sal 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 que estamos en champiñones qué te pasa estás claro no pegas una jugar torneos donde está aquí hasta el grupo continuar macho que no sólo la musiquita eso sí vamos a voy a subir un poquito la cámara que no se me vaya mucho está esto muy muy finito vale vamos a dar un paso a nuestros comentaristas especiales no claro o sea es lo que tiene atención muy como estas caen aquí estamos señor qué tal la voz una mierda tengo la voz de hecho la mierda pero yo tengo muy buen delante y además quiero darlo todo y de hacerlo lo mejor posible gracias estupendo señal bienvenidos todos y felices al salito ahí estamos aquí estamos guillermito como estamos no me llame el guillermito joder bueno ya sé que cariños venga te dejo una no sé tengo miedo de dejarte que me digas más guillermitos que te veo venir no pasa nada yo te voy a llamar jefe vos y termitos cariñoso pero eso lo hago al principio en aquí estamos oye por cierto el brujas estos son malos hay que meterles pues espérate porque aquí tenemos mira ya que estamos aquí bandit manifiesta te cabrón ahora vamos a saludar a todo el mundo bueno que saluda la hora que pasa eres el primero diego super diego está benjamín también buenas noches al fin tienes tiempo que la jamín donde estabas coño joder me tienes aquí abandonado hostia estamos aquí preguntando a perdidas también salidas de javines no estás bueno super que estás ahí buenas noches crack en qué tal super ese tío cómo estás bueno vamos a hacer una cosa divertida no lo vamos a pasar de puta madre hoy he dormido siesta y ya sabéis que cuando yo duermo siesta lo doy el todo por el todo que estaba a bandit manifiesta este chaval aquí estamos como estamos buenas noches qué tal estáis es un placer estar con nosotros guillermo te he seguido en el directo ayer un crack o sea me descojonado con el gorrin con que llama el gorrin con no por ricón gorrin con el gorri con madre mía que directa azul de ayer me descojone macho y además ya sé que hay que pedir el like y porque porque es que estás que te sales eres divertido eres jocoso eres un puto crack te queremos gracias podría comentar la tabla sí perdón estamos en el grupo como veis estamos cuartos aquí el guille está bastante bastante chapuzas no te pases hijo de tu madre tenemos un partido jugado no hemos ganado ninguno hemos perdido porque somos así y la verdad que nos dieron por el boyacá por cierto una cosita así que quería ver yo con todos vosotros claro ahí estamos en la fase de grupos joder vaya plan para hablar que tenemos es en ajustes en dificultad que no se me vaya la pelota es activa decir porque estás en modo leyenda vamos a poner clase mundial 10 minutitos yo creo que diminutitos en vez de 15 le da un poquito más de rapidez al tema yo estoy de acuerdo contigo porque si no se hace demasiado pesado cuidado con la musiquita por cierto que si no ya sabes que nos petan no pasa nada está todo controlado lo tenemos no tenemos todos cracks tengo aquí mi bebida gaseosa para tirarme pedos en mitad del partido momento que veo perdón es que me siento mejor pasa algo no importa hoy me gusta la equipación del brujas la verdad qué bonita esto de esta combinación allí le falta música esto no es que sitio le falta música aquí me tengo que hacer ya que lo prometí la semana pasada en el parado hacer darle un poquito por detrás la musiquita no eso te iba a decir que una musiquita por de fondo le podía dar un poquito de la verdad que no sé no sé claro es que estas cosas mira me quedamos sin batería en la tablet que también estoy gilipollas y podría haberle puesto ahí por aunque se oyera de fondito bueno ponerlo aquí que si no se oye demasiado presente pero ponerlo aquí de fondo ya vamos a probar aunque quito un momento el chat que espero que ahora vendan todas las felicitaciones si hiciéramos algo así dando un segundo a ver cómo sería voy a poner un poquito el volumenazo ya meterme en la carpeta que la tengo aquí este es gm de box para hacer una prueba con vosotros para ver cómo sonaría la música de fondo que me gusta que me pone está aquí esta carpetita nos voy a enseñar mis carpetas secretas porque son mías y a vosotros os importa una puta mierda dónde está esto aquí gm de vos vídeos sería a ver dónde está el gm de voz fija a ver un momento voy a ponerlo así de fondo miran a ver cómo se diría está la melodía mierda este multimedia un poquito más alto ahí el que se oiga y de fondito y tal en plan una cosita que no sé si molesta mucho esta sintonía hombre un poquito sí que molesta el jefe ya no sé no sé no si me convence a mí pero bueno era para probar y para ver si podemos hacer algo interesante vale lo quito todo ponemos al chat y no va a ser que me felicitéis por este directazo que voy a hacer y venga le damos vamos a ver que alineación tenemos por cierto que estaba el barça jugando contra el valladolí contra el pucela me parece que le estaba metiendo hasta en el hojarasco pero no puedo deciros más porque algo lo tiene bueno estamos con el gorri con el color de nuevo no bravo te refiere al modern warfare es está fichado y ayer mismo hicimos el directo pero bueno vamos a ver ya te contaré ya te contaré benjamín porque esto es una sequía tíos es que no hay una puta mierda de juegos decentes normal que fija 20 ha aguantado el tirón y nos está sirviendo de algo porque si no es relativamente dramático bueno hazard o hazard como queréis llamarlo o hazard como queréis llamarlo me da igual bale que se va a quedar ahí benzema que también se va a quedar ahí cross modric yo dejaría de bajar un poquito el micro yo dejaría cross en esa delineación es hombre yo yo a casemiro si me permites si le cambiaría y no le veo yo muy probamos eso como tuve a jefe podemos probar así es el brujas tampoco tenemos pero este estamos últimos y es un partido crítico estamos jugando en el bernabéu eso lo recordamos a todos vale vamos a ver si en dirección del equipo ponemos aquí una cosita una cosita bonita y digna vamos a hacer un 4-3 ofensivo que estaba intentando saber qué alineación había puesto ciudad en este fin de semana pero no me ha dado tiempo os lo confieso vamos a meter un poquito de presión constante de presión constante posesión y no vamos a tocar más yo no tocaría más el jefe yo yo iría directamente así vamos a darle tíos a ver qué tal que no suene el himno este de las champiñones que luego nos joden la monetización y ya estamos aquí dando por el puto culo el color city mobile diego es un juego muy interesante no sé si vosotros opinen lo mismo atención el primer gol de hazard hostia que ha entrado y a mí 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 a raya es una mierda a ver el momento oye por cien producto porque no hay audio del juego a subir un poquitín qué pasa qué pasa hay ras escuadrita 12 12 mira 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 hazard como jode golazo tío vamos a ver si se oye cuidado con la musiquita del juego tíos aquí tengo ya preparado el volumen se oye no hola 12 probando aquí aquí hostia ya pensé ahora no se oye el el maldito audio del juego y la cagamos qué bonitas estas imágenes y ese balón chulísimo me gusta muy bonito bonito ahí estamos en los comentarios guillermo moranti para todos vosotros ese like suscribió ya cabrones y tratales con cariño joder estamos el psg el brujas el galatasaray y el real madrid juego con el madrid pero porque hay una cuestión familia siempre jugado con el madrid pero juego con vuestro equipo me gustan todos los equipos qué bonita esta imagen es bandit de la alineación muy bonita muy gráfica con los escudos ahí maravilloso cuidado jefe ahí está ahí está un momento 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 que tengo tengo el altavoz de la tele ahora quita el altavo de la tele tiene que se ha bajado los dos altavoces para que se vea y un poquito la cámara mira marcelo como nos mira se está buscando marcelo marcelo tiene un tienen tiene unos cojonazos el marcelo lo siento mucho por la presión sergio ramos el capitán ahí estamos qué bonitas imágenes voy a ver si como hemos quitado la música cuidado tío si jugáis a fija 20 que como salga la musiquita os escapan los contenidos y ahí está el brujas ahí está nuestro color duty que nos llama este hombre joder son todos altísimos y son muy altos son muy altos pues ahí estamos kraken es un culto a alfonso areola nacho fernández de gm rodríguez a james le tenemos que dar un poquito de juego yo creo que sí pero no sé si este partido es más indicado tenemos que salir a ganar benjamín lo mismo estaba hablando ya con un amigo el otro día que estamos buscando juegos para vagar juntos y pasar el rato pero últimamente los juegos operativos están de la mierda la psoe se extraña anda que tiene huevo benjamín ahora por lo que dices que tengamos que echar de menos juegos de ps2 ps3 lo mismo que en xbox yo de verdad digo de hecho ahora mismo no quiero abrir el pool de juegos pero tengo un split se con ahí montado que a veces juego yo solo porque os juro que es que a veces digo el fuerza está muy bien pero no sé tío me atora demasiado no sé es que es un mundo muy abierto y yo tampoco le doy con suficiente frecuencia pero por ejemplo el forza horizon que es muy interesante me atora un poquitín no tiene esa competitividad que estoy buscando me vais a decir que un for speed es algo así más del estilo de lo que busco pero como un split second no ya lo digo yo que no encontrado bueno hombre jesús qué pasa jesús bienvenido chaval vamos a darle cera que hoy estamos que nos salimos vamos a subir un poquito más el audio ahí estamos empezando el partido con gm de voz y el morante para toda la galaxia y que estamos y hay que darlo todo ahí se va a hacer que no llega intentando bajar voy a subir el volumen del juego tengo mi micrófono demasiado alto no sé si voy a tener que tocar ahora cuidado 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 guillermo cuidadito ahí está cultura bota cultura bota bota voy a subir un poquito más el audio si os atora un poco en la música y los efectos especiales me avisáis ahí estamos cuidado que casemiro casi la pierde ha habido nada nadie nada como vete por la banda macho joder joder casemiro que se va ese toquecito casemiro está empanado vamos 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 que voy a colgar atención tíos recortó el casemiro vamos casemiro llévate eso coño casemiro está absolutamente mal joder qué inútil no sé si podemos robar la carvajal que la recoge con sus brazos ricos a barcelo como me gusta este hombre marcelo le tenemos ahí desde el principio desde el fifa 19 le tenemos es nuestro talismán karim benzema karim benzema que se iba que va a abrir por la banda que abre que abre por la banda que va a recortar gareth bale gareth bale que busca que busca tony cross que tiro me cago en la puta la que acabo de tirar a la media vuelta tíos hostia 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 fijaos madre mía que toque qué bonito qué pena qué pena buenísimo hoy se pudieron qué pena tío gracias jesús estamos vamos a colgar la vamos a jugar la tánica estónicos aquí al centro cuidado no pestañeis que viene el primero que viene el primero us miñolet miñolet que acabe de coger el balón joder que de gas tiene el puto refresco de este tío me estoy pensando seriamente en cogerme yo que sé un tesecito de limón porque es que el gas este me mata cuidado y estamos gareth bale por la banda izquierda intentando el centro por el centro guille que recojo que recojo que tiro hostias madre mía madre mía acaba de romper el larguero por favor que llamen a los servicios de brujas impresionante ese tiro que traía zogar es bale que se va que se va que se va que tiro convencional que tiro convencional que tiro que con la con la tutura en el sentido que 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 este tico con 2 hola 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 estoy tienes algo que me gusta que me tocó con esto y poniendo cachondón joder atención como he pasado atención como estoy bueno ese tiro de benzema es la red boya la red poe eramos ese cabezazo con la testa además es que con como tiro hacia hacia la escuadrita fíjate hay mac damon que no llega mac damon que hace a tomar por culo venga estamos empezando anselmo no te oigo dame minuto por favor no sea dime algo manifiestate de una puta vez lo siento guille que estaba hablando aquí con el presidente estamos pendientes de tu gol que gana ración presidente está flipa contigo partido tras partido y te manda otro abrazo fuerte estamos en el minuto 10 jefe el minuto 10 10 estamos sin tocar siquiera jugadas tácticas vamos a entrar en el área y vamos a mandar a los agarres ahora que en cuanto a ofensivas a los digo que vamos a hacer en cuestión defensiva pero como estamos programando la presión de equipo vamos a hacer una cosita a centrarme ahora dejarte de menú es cuidado cuidado dani carvajal que está cubriendo joder pues casi casi por mirar los menús fíjate lo que puede haber pasado a de miedo que acaba de sacar aquí este hombre o sea acojonante dado que está el brujas que nos ha visto empanadísimos con perdón y sin perdón macho cuidado la gota curta de macho de verdad a quitar los laterales al ataque sacando en corto porque me está mandando al tío más lejano si tiene unos cercas que no entiendo basculamos hacia el balón cuidado cuando el madrid ahí estamos casimiro esa está muy dormido casimiro modric vamos a buscar también agarres de por la banda y estamos en fusión del madrid atacando los primeros minutos esta abuja cuidado que se va que se va se va eso es que pena pero se ha metido en fuera de juego con su santa madre tío has tardado mucho en pasar aunque luca modric ya había frenado pero estaba 33 cuerpos dentro del área imposible aún sus muertos tío estás en para guillermito que te pasa despierta vamos a empezar actores vamos a empezar a empezar me pongo cachando de oírme tíos de bajar un poquito el retardo del micro seguimos con menos eco que otros días aunque seguimos con eco yo esto no lo entiendo tíos de verdad que días que estás haciendo la retransmisión y suena aquí la cueva de alibaba que ha pasado que ha pasado falta falta lo mismo son a la cueva de alibaba que de repente no suena nada no entiendo que ha pasado fuera juego fuera jugando a que falta es perdón que no me había no estaba yo aquí pendiente de la jugada pero no mal que estamos aquí al quite rafa barán buscando marcelo marcelo que está ahí arriba buscando está esperando como ese novio nervioso que está buscando a esa muchacha guapa te vas te vas a hacer estas gilipollas o sea ya os digo yo que ese muchacho hermoso que está buscando me da igual lo que busque poner lo que queráis ella ha hecho ella ella yo con cariño lo digo buscar lo que queráis estaba nervioso y marcelo como nos gusta marcelo dani carvajal que coño ahí arriba tío yo flipo rafa barán que va a intentar hacerse con diacne cuidado 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 que este cruza que este cruza que no acaba de esto ha sido peligroso y muy arriesgado su puta madre tío fíjate tenía el tunelito ahí hecho sí sí y eso que curto a es raro que no que se le escape el balón no ha podido aplacar lo bien pero tenía el tunelito de la hora a la falta perdón al saque de esquina estoy un poco en parado está un sacando ahí estamos estamos con sergio rabos intentando sacar este balón cuidadito que vuelven a ponernos en apuros no se vuelco a correr otra vez están todos los del colo de aquí poniéndonos joder es que menos mal que el tío malo con ganas pero bueno si hay curto a sea se ha excedido quizá pero bueno mejor tenerlo todo bien atado que no probar con la suerte cuidado vamos a sacar el balón volver a cogerlo se va se va es puerta ahora si estamos en el minuto 21 25 jefe de momento ni cambios y luca modric que está haciendo una gran labor en el medio del campo y sobre todo bajando a defender en lo que yo veo aquí a las hermanas a dos hermanas arriba las veis ahí el pin y pon y la vuelvo a ver ahí arriba las dos hermanas coño y otra vez hay otra vez son las mismas 18 veces las mismas hermanas son son quintillizas que con no quintillizas son de vigésimo quizás como las morcillas dale carvajal que se incorpora al ataque porque vamos como si fueran delante no más gareth bale como le está sacando el brujas que no atención atención el brujas que no que haces que hace que hace baja 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 vamos joder pero por qué pero por qué que se ha desayunado el gareth bale macho es impresionante la fuerza con la que a cruzar balón en todo el campo no había visto fin mejor tener fuerza pero hombre mejor no pasarse madre mía de mi alma estaba corrando cuidado azar que está recuperando casimiro a casimiro mejor no darle ningún balón sirve la banda danny carvajal vamos a buscar con danny carvajal es ese baloncito a la banda mira 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 al centro ahora a ver vamos a intentar acariciar el baloncito joder tony creo que también está empanado madre mía bajando todos coño ahora sí que pasó defensiva porque están que no no me gusta mucho tocar aquí la jugada defensivas ofensivas y la mierda está porque cuanto más tocas peor la máquina empieza a hacerte gilipolleces pero bueno vamos a meter un poquito defensiva bien marcelo que roba pero no se hace con el balón vamos así con el cap y el cap y qué pena tío bueno bien servimos estará presionando el brujas y ahora gareth bale está buscando a karim benzema que no recoge vamos a poner equilibrado ahora para subir un poquito a las líneas que si no no dormimos se quedan atrás no tienen lo que tienen que tener tienen vergüenzita tienen miedito atención a ese mata que mata que mata si le dejas si le dejas mata y curto a que salva menos mal que curto a que curto está despierto danny carvajal que intenta zafarse la mierda voy a ceder otra vez a curto a los cojones sergio rabos tocando el capi para marcelo hazard vamos a ver si podemos subir con el coño con el edén porque no porque no no está no le veo es bandit está está no está encontrando su momento posiblemente está muy bien cubierto por su parte pero no gastar nuestra de ahora vamos curto a mal día hace lo que está cubierto cuidado ahora vamos a sacar en corto ya sabéis que me sacan el largo no me gusta porque la perdemos 32 no anselmo que no me dicen nada 32 jefe ahí va estás en fuera de juego bale estás en franco bale que haces coño de verdad me gustan los vídeos guillermo me agarraron hay que me voy a subir al canal diego me descojono casi 8 millones de reproducciones de ese vídeo casi 200 no sé cuántos mil likes 250 mil o mal o mal like soy la hostia me gustan los días de guillermo me voy a suscribir al canal ese vídeo de guillermo amo es un hit en internet 8 millones de personas casi es impresionante lo que yo te cuente vámonos gareth joder que si se escapa y tenemos un pase muy interesante tony cross ahí cortando para casemiro casemiro que no sé por qué coño lo he sacado ahí estamos luka modric se busca luz modric se busca se busca no se encuentra a gareth bale que está más quieto gareth bale que no así que coño está esperando vámonos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos muy bueno muy bueno como se ha desmarcado impresionante impresionante documento fíjate cómo estaba esperando su momento como estaba esperando este chico su momento de lanzar a él y tenemos fíjate cómo estaba desmarcado buscando ahí se le ve el ansia se le ve el ansia de gol en la cara se le ve joder cómo está buscando y si ha ido como un león a por él a comérselo a matt damon que casi se da un poste en toda la nuca no podía haber quedado aquí el chaval nuestro calvorotas de moda como le queremos besitos en la calvorota me gustas sin edín me gustas pues ahí está je de nazar que crea que florentina pega un salto en aquí en el banquillo en él en el palco que los free país y por qué no estás hoy una pregunta por qué coño haces en el palco estoy intentando coger canapés abierto de los canapés y tira directo pero echando este astillo al túnel de vestuarios vamos todos los partidos lo mismo macho que poco originales pero jefe me voy me voy un saludo a todos los presidente saludos de guillermo que te quiere que te saluda florentino que te vayas ya del palco joder cuidado con todos los dios que hostia pues puerta 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 tiene pateando joder porque la hecha la remanguille pero vamos a veces yo saque de esquina porque la toca con el guante pero no sé si estaba ya fuera de la línea de fondo vamos a verlo pues nada ahí está saque de puerta justo a minuto 38 joder estamos que nos salimos tenemos que en clase leyenda no es lo mismo que jugar en clase en clase mundial eso está claro bien recibiendo marcelo marcelo para de nazar que quiere otro que le busca que le gusta el trío le gusta hacerse lo que se va vamos coño joder tony croft macho cross y casemiro están empanados pero de cojones momento azar que va a buscar una posición se va marcelo se va marcelo atención que me da tiempo que me da tiempo joder qué pena qué bonito hay como tras escapado confieso que me tenías absolutamente descolocado estaba desvirgado mentalmente que has dicho desvirgado mentalmente o sea no vale vamos a coger te lo te desvirgado mentalmente me gusta me gusta y que ha sentido un placer intenso e inmenso sino que courtois tocando puños fuera mazinger dónde vas a dónde vas jode marcelo que saca debajo de los palos madre mía madre mía tony croft espérate que el tony croft menos mal sergio ramos que va a hacerse un este para atrás coño que estamos aquí pillados un poquito al hueco no pases al hueco un poquito que con casemiro pases al hueco me da miedo cuidado que se va está buscando a karim que pena que pena que pena que pena que pena que pena se va se va se va se va se va se va sacamos rápido sacamos rápido telepateando telepateando telepatear vamos a subir porque si no marcelo que está ahí sacando pase por alto me gusta ahí está es de nazar que están un poquito un poquito en palabras a la otra vez trabaja un poquito el ritmo que pena se pase que se va que ha pasado que dices pero qué coño me estás contando esperamos a ver profesor que has hecho os juro que yo le da ningún botón ha sido muy rigurosa esa tarjeta por ciento que de granos tiene este chico madre mía pero en qué momento va a tener comentario de lograr los tíos los granazos y qué placer explotarse esos granitos sobre todo del culo no pero que dice se te da la pinza que como que los del culo cuidado gareth bale no tiene granitos en el culo tiene granitos en los huevos la ni cabajal que está enamorado o sea yo no sé qué está pasando tienen tienen granos en la cabeza tienen tus pústulas salinas en los huevazos no se les rozan les roza el pantalón ten cuidado porque estamos en rafa barán intentando cubrir menos mal sergio ramos la casemiro verás casemiro verás casemiro lucas madrid vamos buscando hazard que no se mueve con marcelo a ver si podemos triangular telepateando telepatear ya diré de que estoy diciendo tanto telepateando separados vince bond jennifer aniston raca vaya puta mierda de pero que 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 pero qué pero qué qué ha hecho tío en el fin you want you can't pues es una pena cuatro minutos y ha cumplido jefe va a pitar anda que a buenas horas me avisas cabronazo bueno 20 en el bernabéu sergio rabo sergio de rabos sar courtois sal a los son los de brujas no son muy malos jefes muy malos de hábitat pero mal por lo que podría haber hecho hay un cristo como mola diego ese comentario de no soy de antena banderas antonio banderas de la gente con antena maderas tanto me parezco entre banderas un momentito yo quiero decir otra cosa coño me está saliendo band y porque band y test bandido perdón por los gases tío que es así es bandido y antonio banderas con dicho lo que estoy intentando de siete guillermos que tenemos que atacar más por la banda porque hay que hacerlo con el estilo todos los hombres en el corte con una marca comercial que no está pagando son gilipollas cuidado esas repeticiones oye no hay lag no del micrófono no 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 estoy buenísimo golpe de muy largo de aquí y el de aquí vamos a ponernos aquí abajito vamos a ver esas estadísticas que nos va a dar venga se croma coño joder porque están aquí a 50 cosas vamos a ver las las estadísticas pues hoy el vallero ha ganado al lugar no esto tejana ha pedido contra olímpiacos el manches existirán de la modega ha ganado el cacho contra el valle 0 4 y el dones ha ganado el atalanta os habéis enterado una puta mierda pero bueno si quieres estoy viendo aquí en la repetición mira que soy guapo está un poco saturada la imagen de la cámara pero vamos a dejarlo así datos del partido chaval que se te va la pelota ahí estamos dos goles de gran madrid seis tiros de los cuales cuatro a puerta tenemos un 66 por ciento en precisión de tiros y el brujas que ha tirado diez veces seis de los cuales a puerta y tiene un 60 por ciento no han tirado poco pero claro nosotros estamos jugando mucho mejor aunque la precisión de pases de brujas es buena el 84 por ciento tenemos más aciertos somos mejores y además tenemos al 2 a hiermo volante que es realmente el que da la vida a este juego ahí empieza la segunda parte es el like para guillermo volante geme de voz para toda la gracia suscribirse al canal coño ya eso está quedado más que anteriormente hasta queda un poquito en plan bien no sé pienso yo si no te importa anselmo aquí este jefe estarás en línea de estrellas no efectivamente qué bonito lo que acaba sería tan cuidado este hombre que no puede hacer un cristo este menos de un cristo ni va a hacer nada cuidado a hacer que está aquí de defensa porque no cogemos a marcelo no ahí estamos claro ahora que estás aquí atrás te vas a parar un carrerón fijaos fijaos cómo va a correr es de nazar por la banda ahí estaba benzema corriendo ahí está gareth bale ahí están todos ahí están madre mía madre mía madre mía la que le voy a meter qué pena macho ya que el pasado antes perdona que te lo hubiera dicho pero si se me da cuenta tío porque coño habré corrido tanto la potencia sin control no sirve de nada gran campaña de pirelli era no sé de que neumáticos la potencia sin control no sirve nada cuidado que me la acaba de dar tónico que la va a perder joder se va tónico a casa se va no la ducha se va a casa no está haciendo nada no recortes madre mía el brujas qué ridículo más espantoso no pasa nada el smith así se parece más bien cómo se llamaba este actor que salía en super detective en hollywood como se llama sobre de tibone y se parece de hollywood buscarlo en internet super detective en hollywood y me ponéis ahí el nombre cabrones ya me vendrá mía antes de que lo busque porque yo no lo busco no seas borde hombre búscalo ayuda al boss ahí está marcelo buscando a de nazar desde nazar en el bnc desde venecer cuidado cuidado el delicado es el deducan ese que es la nave de neo y del capitán en matrix atención gareth bale que buscó y ras bueno no sé por qué tirar contra micro pero bueno estaba ya aquí en plan a ver tony ha cogido bien no está mal no está mal me estaba colocó lo que pasa es que mantengo como tú le llamas estaba estaba colocadito se intentar pedir un segundo jugador a ver si viene ahí estamos ahí está nuestro pico nota venga venga 20 marcelo ya no tiene fuera por favor voy a colgar el dios cuidado para qué pena qué pena qué pena se ha hecho un día ahí a ver ese balón por lo alto a ver ese juego por lo alto que no se note casemiro cediendo a marcelo pero se vuelve a ir casemiro casemiro que está buscando su oportunidad por la banda izquierda pongamos tíos en la mina 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 gareth que pena pena si coge gareth ese baloncito en nuestra crisis hay 26 bueno estábamos el murphy lidia que caída de estas lidia hasta que me has dado la light para lidia por favor lidia sea eddie murphy gracias crack en eddie murphy se hizo más películas que vamos que su hacen a que el cuidado no estamos en no estamos en fuera juego de nazar que va a centrar cuidadito que pena que me he vuelto a aplicar demasiado tío disfruta de tíos tuviera deseo gareth bale no ha sido luka modric el que se ha metido delante de gareth bale no sé por qué pero claro se ha metido de una forma muy 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 descolocada y ha picado demasiado ya que es una oportunidad perdida impresionante con sus muertos tío ahora mod 23 39 enseñar 23 39 de la noche aquí en chotalandia para todos nosotros en 20 minutos tendré que bajar un poquito el volumen porque yo sí respeto el sueño de los vecinos y no como otro cuidado ya está que me la acaba de robar de nazar buscando hacia atrás intentando dar cobertura a la media porque claro esto consiste en apoyarse que tú estás en el colegio jugando tú él o ella me da igual e intentas que te pase tu compañero ese chupón de mierda que no suelta el balón ni para atrás así que fostearlo no hay que mandar a los que están todo el día chupando balón hay que mandarles a tomar por culo vámonos joder falta 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 el macho que pasa de verdad os digo que esta gente hay cambio del jefe ya me sale por emanuel denis tenemos los cambios el minuto 58 después de hacer el comentario que voy a hacer sobre los chupones vamos a hacer nuestros cambios tíos que me veo con otro micro por supuesto tenía que haber salido un poquito antes pero yo creo que las aguantado le aguanta porque quería esperar a 60 65 pero lógicamente se nos pira vamos a ver si disco nos hace algo bonito lo que modric está ahí en el centro y me gusta y los demás no les voy a mover bueno perdón 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 que estoy diciendo james ya está saliendo echando hostias no preocupéis y los jugadores aquí en fifa no están en su posición natural vale lo importante es que en el juego nos hacen la función nos hagan la función que necesitamos que no siempre corresponde con la función natural en el terreno de juego en la realidad en la vida real esto es fifa tíos la máquina está programada para joderte y tú tienes que joder a la máquina entendéis no eso es lo que hay que hacer por el centro que luca va a tirar que luca va a tirar no pasó hay luca 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 my name is luca tengo una gran nariz muy grande cuidado 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 que nos vamos que nos vamos sergio ramos el capi que parece que tiene almorranitis no llega llegado sergio ramos cuidado se encarar a luca modric que está muy atrás y que está muy atrás está marcelo buscando de nazar venga joder moviendo un poco ahí se tiene que ir estaba luca modric ahí buscando una posición más adelantada a ver si james rodríguez nos hace una nos hace una demostración de potencia y de velocidad pides tú demasiado cuidado 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 sergio ramos se encarar a luca modric que está muy atrás a la azar habría que subir un poquito más de líneas está bail en el otro lado sí pero como pasarle cuidado 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 con edén cuidado con edén que se deja hostia puta ahora digo lo que ha pasado lo que pasa es que te las he encontrado totalmente tío estoy aquí acordándome de su puta madre vuelvo a mirar y me encuentro el balón luego veo la repetida joder eso demuestra que el brujas está un poco en panel cuidadito que como les veo que están muy empanados tío voy a ver si hago alguna cosita vamos edén pero tira el macho de joder de verdad ya no se desmarca de tu asesor fiscal que te tiene ahí que no sé no se desmarca macho marcelo que no corre que depende que ha hecho la máquina que ha hecho la máquina que no me corre el niño hostia hostia vais a decir es injusto no no es justísimo el gol porque he hecho el gilipollas a ver bueno he hecho la entrada que podía haberle tirado joder lo que ha cogido a este tío pudiéramos no es el mejor momento ahora que peinadito está este hombre no bueno 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 lo que acaba de meter el balón chips y de solas mallitas pero las mallitas totales no me digáis nada que no digo nada minuto pues estamos jefe ni más ni menos que en el 67 minutos 67 vamos a meter el siguiente ya vamos a subir un poquito ofensiva nos están moviendo voy a subir a los laterales un poquito de presión ahora sí que habría que apretar un poco jefe porque porque han recortado y no nos interesa cuidadito claro que nos interesa que estás contando para atrás marcelo vamos a coger un poquito de presión de equipo cuidado una pierda aquí ahora sí presión de equipo bajamos que meter un poquito de depresión sobre todo porque estamos relajados en la línea defensiva no encontramos momentos para pasar hazard ya lo que me jugaba con con el de nazar macho sea impresionante la semina no digan mucho que no me han movido mucho el culo y quizá podías haber buscado otro pase estaba había un compañero cerca la naveja deja vamos a intentar jugarnos la gareth bale que va a buscar a luka modric si se acerca ahí viene luka modric sacando el madrid minuto 70 jefe voy a ver si puedo por el centro el centro guille por el centro me llames guille joder james rodríguez que la va a perder casi vamos di carvajal que ha pasado os juro que no me entero de lo que ha hecho fuera el juego lo que hace ahí que hace es rafa varán ahí pero que hacen esos dos ahí es acojonante la verdad es que es impresionante no no lo podemos que de bueno causa de entre swivers si en el jefe es como dice que se llama si en los jefes estupenda pronunciación 171 ya estamos ya estamos jodiendo la guille ya estamos y más bien y de repente la cagamos dios mío este hinchado como una pelota me voy a pasar al tesecito con limón porque esto de los refrescos con gas me mata voy a tirar un pedo que me va a cargar cuidado 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 cubriendo junto a por tus huevos por tus huevos justo a el belga que menos mal que está como el chocolate belga en su punto cuidadito vamos a subir un poquito hazard la de mía que tengamos que hacer una jugada de ataque con marcelo por banda es algo indigno es indignante vamos a decirle a zidane que haga las grado ojo 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 uf 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 para para marcelo vamos tenemos de banda dani carvajal controlando guille controlando vámonos vamos que se va gareth no le voy a dar respiro no le voy a respiro para gareth gareth que no que no está corriendo lo suficiente vamos suelta el puto balón joder guille tienes que darle antes macho james rodríguez bien jugado lo que pasa que nos está costando encontrar posiciones en posiciones ofensivas marcelo que se va muy buena esa guille se va a merce más se va a benzema se va a vencer más lo que acaba de tirar benzema lo que acaba de tirar benzema con esa pero que haces ahí pronto pero fijaos lo que acaba de hacer en ese pase de gol que por cierto era fuera de juego con una puta tío ya sería un predator es un predator total no nos des virtuemos son mío marcelo dadito hay cuidadito joder marcelo joder marcelo madre y ayayay el maquisco y cuesta hostia he hecho un basilico cuidado atacando el bruja diata con su muerto tío está toreando me está toreando la jefe no me estoy relajando no estoy agilipollando quieres que os diga la gilipollamiento mental de guillermo bueno estoy reflejado en la tablet que me veo reflejado en la tablet y ya repuesto ya tengo una erección ya no puedo jugar en normal gente y saco ya pasan por ciento hostia joven este verás que me hace me hace un gil y saque de estos rafa varán vamos a pasar a equilibrada que me veo que éstos se mueren en 10 minutos mueve la vamos a cambiar la banda derecha de izquierda quiere decir eso va de izquierda cuidado marcelo que está buscando azar tío vamos a tener hacer tenía que tener mucha más salida venga 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 pasando 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 telepateando pues no no tenemos hoy en día no tenemos habilidades del centro y en la única opción en la opción guillermo no tenemos más más que el centro porque por los lados estamos muy bien cubiertos y no estamos muy rápidos azar ya la visto no sale está atacando el bruja cuidado peligro ahora para el madrid volver voy a hacerlo como los como las retransmisiones estándar volver sacando barcelo que intenta colocarse courtois que ha parado esas mierdas de retransmisiones que hacen e incluso de macho en cadenas que se gastan miles de millones en comprar derechos y que luego tío cogen a cualquier menda de esos que te aburren pero si te vas tú gilipollas se va a ligar el fel y se queda ahí parado tío no me preguntéis por qué no lo sé o sea almorranitis no le gusta correr normal que dani carvajal atención y marcelo podemos hacer un contraataque vamos a intentarlo pase al hueco a ver si no la perdemos esa va al pie de nazar que no se va de su par joder vamos 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 ahora sí vamos karim vamos karim karim es la última frontera es el espacio es el tiro karim tampoco le puedo pedir tanto se va en mía 87 a ver cuánto mete yo creo que cuatro minutos el jefe cuatro minutos seguro yo que sé estoy estoy muriendo de amor estoy muriendo de abstención estoy estoy fagocitado estoy estoy que no sé normal que se ha movido el disco macho joder a ver un poco el culo gareth bale que se aburre en la banda pues no le va al balón porque carvajal está empanado muy bien ese gran pase dani te queremos dani manaken que intenta hacer un contraataque en atención chiste fácil en marcelo buscando a su par por el centro buscan si si ten cuidado menos mal menos mal no porque sergio ramos hostia la que acaba de salvar sergio rabos se la da luca modric vámonos bien hecho karim benzema que se la va a dar a y de nazar y de nazar que va a pasar otra vez por el centro y dole gol acabo de meter tengo un manchurrón ahora mismo en el pantalón o sea si él lo enseño y es que tiene la guardia civil a detenerme por el pedazo manchurrón que tengo en este pantalón del pijama que me pone que es lo que acabo de meter intencionadamente maravilloso gareth bale se ha roto ahí los cuádriles los rótules los pollicex madre mía es que es como neo saltando en el aire o sea pero qué te ha pasado gareth maravilloso el visto como le doy y he de decirte que es una forma magnífica de acabar un partido que queríamos que está perdido enhorabuena jefe te hará canal like y las suscripciones que por ciento todos ya estáis dando el botoncito ahora mismo no esperéis más esa dirección tiene que mantenerse y aprovecharse ya gracias con las elecciones ya he dicho yo el chiste gracias muchas gracias lo siento siento es que la emoción jefe así tocando sergio rabos se capitanazo del madrid buscando pues oye espérate que igual igual si me lo ponen fácil un momento momento entonces chicos un momentito vamos a edén vamos a edén vamos para edén qué pena de verdad ya está buenos días y así que no jugaba contra la roma coño pero dejadme que me ponga alegre y contento yo estoy pensando y me asalta la duda jefe si hubiéramos jugado en leyendas que hubiera pasado porque me hubiera metido hubiéramos perdido 0 2 pero así es posible posible que gran partido de nasa de azar ha hecho un partidazo sí sí ahí está bale también de esta forma es el brujis es poco es poco partido el poco un poco rival para nosotros vamos a ver alguna jugadita fíjate fíjate cómo pasó como recortó ras y ahí viene el golazo de gareth de gareth de wifi bale chiqui el balón visto las mallas a ver los datos del partido venga córrate lo bandit pues aquí estamos 12 tiros a puerta al madrid y 6 perdón 12 tiros 6 a puerta ellos han tirado 9 veces de 14 tienen un 64 por ciento de precisión de tiros nosotros la mitad 50 por ciento pero hemos estado mucho más afectados entradas es un juego muy brusco el suyo 8 entradas nuestros cuatro y la posición es muy pareja 46 54 si no he leído mal precisión de pases muy parejo también así que pasamos a la siguiente fase vamos a ver quién tenemos en la tabla gareth bale mejor jugador vamos a ver los resultados atalanta empata con el saque donesk el bayern le ha metido 5 al lugar no es 5 al lugar en el dotenham le ha metido 5 al olimpiacos y el manchester 4 ha metido a no sé quién muy bien pues ahí estamos vamos a ver un momento 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 que va para atrás vamos a ver la tablita vamos a ver la tablita por cierto ya son las 12 las 12 menos 7 minutos aquí vamos a pedirle a nuestro compañero mood que nos busque los datos del encuentro y del tiempo de juego a la mutin currate un poquito la pasta cachondo 46 minutos señor 46 minutos vamos de puta madre bueno entonces saber que vemos la tablita psg 6 puntos otros 3 madre mía madre mía madre mía madre mía tenemos estoy viendo los goles a favor y en contra de cuáles a favor el parís saint-jaer men es la hostia no a tres puntitos de base ayer men y estamos jugando contra el saint-jaer men que juega contra las brujas estoy viendo ahora bueno la que le puede quedar brujas es es impresionante y nosotros vamos contra el galatasaray nosotros tenemos que jugar ahora fuerte y hacer un buen partido contra galatasaray tenemos a país saint-jaer men el siguiente pero no te lo vuelvo a ver otra vez la tabla a ver para ver a ver un momento momento jugamos contra la tasara y después la vuelta y después jugamos contra el parís saint-jaer men sí sí y además bueno los últimos en brujas pero tenemos al parís saint-jaer men contra el primero y estos son buenos los franceses bueno pues nada tíos no voy a cambiar la dificultad si nos importa vamos a hacer vamos a avanzar al siguiente level quiero que veáis mi careta en la pantalla ya sabéis que nosotros gracias a como mola la etiqueta tío me encanta momento que voy a bajar aquí el nivelito del micrófonito que nadie tanto ego me gusta porque así es como como se pone o sea es que me parezco un poquito al franco está tengo un tengo un aire tío bueno es importante no porque lo que hacéis es coger directamente la serpiente te la en roscas no hay que decir en roscas es cosa mía es muy de franco esta tela en roscas y lo que hace joder como tengo la bondad así es que le está dando prestancia no al personaje bueno ya sabéis chicos yo yo soy un hombre de paz no me gusta poner a nadie a parir en las redes sociales pero claro se meten con franco esta franco esa te busca y te encuesta o sea que eso hay que tenerlo claro y este es chotuber chotuber que pasa tronco me dejas un poquito de inicio gracias crack como me gusta guillermo como como nos gustan tus directos y como nos pone cacho andanes bueno ya de cera y ponte no hagas el gracioso y dale la mejor no no seas que habrá un colega que te meto a los chotubes no hay que darle ni media de media ya que me ha salido aquí el franco esta tía es que es que soy la hostia a ver galatasaray desde 1905 joder la camiseta del galatasaray no es un poco en plan si aquí los turcos están están que han dejado volar su imaginación pero bueno una fea no sea es curiosa yo voy a jugar con la mira con la alternativa que no solemos jugar mucho cuando salimos fuera no vas a salir dentro la dirección de equipo seguimos con un 433 ofensivo los dos aquí no somos muy originales no tenía pensé en poner si me perdonáis saber defensiva y ofensivo a saco tío y por cierto en cuanto a plantilla dejadme que vea bueno por supuesto casemiro se va a tomar por culo por isco tony cross no me convence en absoluto y salimos sacamos a jamer rodríguez que su pierna buena en la izquierda y lo dejamos en esa posición no sacó lucas vázquez vamos a intentar mantener ni a jovic vamos a seguir con esta formación dejadme que vea nada más seguir así lo que llevamos dejamos descansos si en este partido si ganamos lo vamos ganando a benzema ya gale para que quede el prometo vamos a seguir así no quiero darle mucha mucha caña a la plantilla que nos queda mucha liga de champions y veréis lo que puede pasar pase corto luka modric unos 72 luka modric sí sí es un diestro con pierna con pierna derecha dejando un momentito que ve aquí como puedo pasar muy bonito muy bien pues muy mal ha salido a la zona muy bien no sé quién ha salido de la zona vamos vuelve bueno 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 estas estas cuadritas son yo que soy muy malo que jugar esto mucho qué bonita esa imagen cuidadito con el himno eso te va a decir guillermo cuidado con el himno cuidadito cuidadito y está sonando los primeros compases vamos a bajar el que me gusta ver aquí esta entradita con la música vaya tu pequeños tiene el portero turco tiene un tope que toca toca al cielo de la bonita está esta imagen del estadio estamos viendo el grupo a segundos tres puntos gratas ahora y último vamos a tener que darles una buena zurra a ver si estoy un poquito menos empanado y cogemos la primera posición vamos a intentar lo es importante voy a avanzar perdonadme anselmo cuéntame algo que estás ahí estoy buscando el me callo a veces tíos porque estoy intentando dibujar el equilibrio perfecto entre el entre mi micro y el sonido del juego para que esté lo más lo más cercano posible a la perfección son las 12 señor en la parte de ahora vamos a bajar un poquito el volumen tíos que están los vecinos sleeping no como gilipollas del vecino de arriba que no hace más que darme por culo ahora él y sus putos críos no sé por qué no sé nada pero vamos ahí está no me por culo fin de que viene que viene que viene que viene que viene otro chilenita chilenita de lado colega qué cosa más rara ha hecho ahí karim benzema de qué cosa más rara ha hecho karim benzema tío estamos fuera juego de todas formas es una pena más de una chilenita lateral pero de pelotas ahí está el portero muslera muslera sacando vamos a ver si estos son buenos malos o muy malos nosotros vamos a intentar dar el cien por el cien voy a subir el volumen del juego tíos ya que voy a bajar yo el volumen de mis comentarios que por lo menos el juego suele suene este 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 ha falcao cuidado con falcao lo que me estaba intentando meter aquí lo que me estaba intentando meter aquí quita la mano coña joder lo que ha pegado rayazo impresionante impresionante ahí estaba corto muy acertado impresionante este dispara el trayazo total madre mía tíos que me estaba viendo ya el primer golito del garante salai anselmo quiero que estés atento a todos los cambios macho que no quiero que nos pillen en bragas es totalmente de acuerdo jefe aquí estoy en el túnel de vetuario siguiendo la evolución de decidir incidantes de dupe de cezú no de cizú cuidado en esta imagen gareth bale dos goles en el partido anterior y qué bueno gareth bale me gusta este hombre es ver que cambiar la actitud y ha contagiado ha conseguido convencer a ciudad para que cuente con él lo cual bueno oye tíos es un es un signo de que el tío le importa seguir en el madrid muchos dicen que porque no tenía más ofertas interesantes y bueno que gareth bale macho eso también de verdad marcelo que se va que no se va balón para el madrid sin duda se nos iba a llegar marcelito macho hace lo que está en todos lados tienes que es como casper ya marcelo al sal hay otro balón ahí arriba un poquito de por favor vamos a retrasar cambiamos de banda también y carvajal a intentando tocar esa pelotita redondita que le gusta las que están las cosas redonditas a dani de carvajal no sabe si podemos hacer un juego un poquito al toque cuidado 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 que nos vamos que nos vamos que nos vamos dani carvajal como sé cómo se desmarca este tío macho es la polla fíjate eso estaba en tierra de nadie qué pena james ahí me rodríguez va a tocar para denazar el de nazar que está que no empezó muy bien el google y de todas formas nos puede poner en alguna prueba hay que estar pendiente a este hombre porque tiene fuerza se te va un poco la voz de bandit sí sí la tengo un poco tocada no creéis que estoy a cien por cien pero bueno el momento aguantó jefe aguantemos por la por nuestros suscriptores por nuestros amigos por 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 gareth por por mí por marcelo cuidado estoy pensando si hecho bien esa cara jamer rodríguez no lo sé el tiempo lo dirá y se mueve de nazar modric buscando el azar que se nos va por la banda izquierda vamos a recuperar un poquito la pasión la tensión de recortar tíos que vamos 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 si vas bien joder karim macho buca madrid sostiene como se le ha ido marcelo y que gol que porque qué pena es punto qué puta mierda federico qué pasa a mí me da una alegría estar allí se detrás digo en serio más él le tengo pillado ya el tranquilo al fifa ayer fue un descojones por cierto tenéis que en el directo de ayer con el ghost y con moven warfare el gorricón yo le hago algo rico lo titulé chapuza u obra maestra chapuza tengo la voz tocada tíos y no puedo forzar mucho además de que ya son las doce y pico qué risa pues la verdad es que hoy qué bonito el taconcito qué bonito el taconcito qué pena jamer rodríguez que no está mal colocado la verdad que tenía mis dudas sobre jamer pero veo que está mejor colocado qué bueno disco y robando qué bueno jamer rodríguez hay que recuperar verde nazar que se está intentando escapar para 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 que se va ahí fuera juego si fuera juego no nos lo pita por qué porque murlera ha intervenido pero estaba en fuera juego y te lo confirmo ya me podías decir por favor si es banda derecha banda izquierda si no te importa yo seguiría por el centro el jefe lo veo muy muy claro seguro no sí sí vamos nunca vamos benzema ahora pita o sea en fiesta a los tíos qué por tarjeta amarillado que ryan don que tarda en pitar la macho pensé que me dejaba seguir y aquí todo pues nada nada ahí lo tenemos con su puta madre a veces un día selecciones al aleti eso tendrá que ser una selección de clubes así una cosa rara un torneo rápido ahora es que el aleti macho como no me da tiempo a estar pendiente de la liga que ha pitado el linier capital levanta la bandera pero no no hemos parado que raro que está haciendo la máquina tío está trolleando qué coño está pasando aquí hostia cuidadito vamos a ver 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 al momento un momento un momento tío no había fuera juego no 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 pues yo siento decirte que que desde mi ángulo no había fuera de juego tenía que parada me ha hecho ahí tío punto gana tasaray esto es mala noticia pero muy mala joder a un macho un momentito tíos a ver a ver no había fuera juego pero quiero verlo quiero ver lo repetido porque el tío se ha desmarcado de cojones a ver desde aquí coño a ver ya no sé ni a qué botón le doy repetición está intentando quitar ya sé lo que estoy haciendo echando a la bella es la idea la que quiero dar un momentito tíos aquí aquí un momento no como que no fuera juego como que no hay fuera de juego a ver un momento que sale el balón desde ahí no hay fuera de juego dios no hay fuera de juego voy a intentar retrasar voy a buscar una imagen y eso la imagen hizo un momentito tíos dejadme que vea ver cuál me deja mover cenital quería decir de ninguna imagen que sea más o menos cenital pero es que está está claro que es el rafa varán el que está detrás lo que había creído que era sergio ramos estaban detrás de fraude fraude está más claro que el agua de campo sus muertos tío la letra me juega champions ya tía bueno la verdad que si me dice fede a quien poner la verdad que podemos jugar al eti no te creas que no hay ninguna tontería el problema de siempre jefe es que no tienes mucho tiempo y que bueno tienes que hacer directos muy concretos no con perdón de la expresión sí bueno pero bueno por cambiar un poquito no estaría más lo que pasa que una champions muy larga y con el atleti tampoco me siento tan seguro en cuanto a alineaciones y cambios suelo seguir al madrid cuando le hablan noticias en diagonal no me está corriendo no me está corriendo a madrid no me están corriendo tío en el rafa varán los hombres subamos un un poquito joder no hay tensión es que no hay tensión madre se ha quedado más colgado que tu pelotas tío totalmente vaya paradinha que me ha hecho el del galatasaray joder minuto 21 hay que acelerar el jefe que acelerar tíos vamos a hacer un poquito de presión vamos a bajar hacia el balón atrás macho atrás hacer un repliegue de atacante pero no quiero que haya mucho repliegue en cuanto a defensiva yo creo que basculando hacia el balón podemos no sé por lo menos anticiparnos un poquito no sabes si podemos efectivamente anticiparnos pero si estamos perdiendo estos balones es muy complicado voy a ver mis jugadas ofensivas bueno el marcelo lo que ha robado que se nos va a hacer que se está superando ese valor pena tío hostia el hecho no ha hecho falta con el azar y con tarjeta de milagro cuidadito estoy muy tonto yo están muy listos yo estoy muy dormido y están muy avispados vaya pase de que le acaba de dar a babel vaya pase que le acaba de dar a babel madre mía la que me podría haber hecho aquí junto un muerto guillén macho despierta este partido vital para para ponernos a la par de del parís saint germain que te recuerdo bien estamos jugando con los últimos de grupo gancho no mejoras tal y ya tiene que ser visto no visto hierro por eso el partido es crítico y este partido lo es más concentración total crack games es el aire para el guillermo está en el área laterales no voy a poner un atacante adicional de momento estoy que no pegó una rafa varán vamos rafa no te puedes tú para para dónde vas james rodríguez ahí estamos en la media organizando el juego en tanto el juego vamos a ver si por la banda están los dos gareth bale y dani carvajal normal que gareth se ha desmarcado la defensa del gana tasarei está dormida te lo confirmo vamos a gareth gareth que va a colgar si puedo adiós le he dado un pase que no quería me lo guarda a ti aún sus muertos así podemos recuperar guille porque lo que tenemos que hacer no me llame guille perdón perdón tenemos que intentar recuperar ya el balón y hacer ataques ya con cierto peligro de pues espérate va a ver atacando que se nos va por la banda qué peligro tengo yo marcelo que se le hace de atrás a mariano mariano bebés intento recuperarla rápido joder dado los balones por el centro del jefe por el centro de bull y cuidado para no para courtois gota a menos el gatillo vamos a ver si por la banda derecha poder tenemos más oportunidades quizá ahí está a menos gareth está gareth bale venga 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 tendríamos poner atacante adicionales y a colgar tíos en la venta venga 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 vamos porque no puedo gritar tíos el dolor puedo gritar de dolor para marcelito bien jugado ahí atrasando el balón disco vamos para gareth bale o por la banda vamos por la banda de carvajal que va a volver a colgar que nada ni carvajal vamos que buscaba que gareth bale sigo otra vez por la banda voy a intentar buscarlo con gana el carvajal que se va a quedar ahí arriba con lo cual tengo que suplirlo bajando 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 telepatriando telepatriando te batiendo estos mil equipos virtuales tan valerosos cuanto así que no decía esa frase ha vuelto guillermo tranquilo tranquila la edita ahora me adicto que éstos intentan hacerme aquí un roto bien visto ahí el capi siempre atento que siempre atento que será dado nuestra 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 vamos sacando joder guillén pero no te lances hombre tranquilo un poquito más de paciencia jefe que quiero meterle ya 136 jefe 136 dani carvajal voy a tener que poner un atracante adicional porque nos quedamos cortos vamos a cambiar de banda a ver si por la banda izquierda se nos va a azar como se den vamos edén nos vamos que está aquí ya está ya benzema todo el mundo gareth bale que pina gareth bale yo creo que me ha empujado el otro pues se debe hacer que el momento tiene siete toques pero no tiene unas estadísticas muy claras tenemos a que destina estoy por hacer el cambio ya pero vamos yo guantería un poco más el jefe no es hija me rodríguez y una buena opción no sé si ha sido una buena una buena opción vamos a tener que mover a bail a la izquierda y sacar a lucas vázquez por la derecha venga de momento no toca nada vas a pedir segundo jugador segundo jugador está claro quién va a quién va a quién va vamos coño poder lucas madrid y sacando para madrid vamos a colgar jamer rodríguez hay que mencionar que ha tocado con cierta maestría pero gran posible están perdiendo el tiempo les estará molestando de hecho ya son casi seis los minutos que va a meter de más del árbitro cuidado que se va a llevar para nosotros el balón menos mal como están apretando en el minuto 40 están poniendo contra las cuerdas y yo me estoy poniendo nervioso tío normal que ésta no es una final de champiñones jugando por el centro jamer rodríguez buscando a marcelo vamos a rocelito hay de nazar vámonos a manos pero edén coño si pides el balón sigue corriendo gilipollas la verdad que te están haciendo pirulitas pirulitas tío pero pirulitas de puta madre así que así un pase muy arriesgado bus y encubierto ahí cuidado con la tarjeta de azar no puede hacer ninguna entrada este es mío nos vamos nos vamos a ganar es de él que está intentando desmarcarse por la derecha por el centro jefe sí sí por el centro tío que intenta buscar lucas madrid es muy buena vamos ahora sí lucas madrid se va a ser más de muy que voy a conocer y voy a conocer la madre no puedo gritar no puedo patear que es tardísimo joder qué pena jefe será el empate esto extensión absoluta en joder su puta madre vas a colgar el sitio si la voy a jugar a menos para un balón a las manos y afuera vamos a ver si podemos a ver si disco despierta del sueño profundo en el que está metido es acojonante disco macho de verdad que es que está muy perdido en este partido y es lo peor que podría pasar porque cuando hay que estar más despierto nos ha tocado 4 minutos jefe te he dicho tarde para juego de todas formas cuatro minutos como que me lo ha dicho ahora anselmo y perdona a mí porque estaba pendiente pero no lo acabo de ver sobre impresionado hasta ahora como nos vámonos a hacer que se va hostia para 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 nosotros no para las gratas a la mariano sacando y ahora vamos recuperando el balón joder telepateando telepatear joder 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 pues hay que intentar robar la hora vaya pase a babel y como corre este tipo de ahora como nos metan a una hora espera ponerse a llorar ya por el centro jefe con el centro que estos pueden hacerme esta mierda ese rechace mala suerte un minuto jefe venga sacando las entradas con azar gilipollas de un jefe que van a intentar tirar lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo para recortar me va a recortar hasta la gani pita pita hostias tías tías pues tenemos problemas y gordos además y serios los problemas pero más serios vamos a ver el atlítico de madrid mira cd la política empata con el valle y el psg bueno que la metida al brujas para variar o bebo crack ens dones que ha llamado el dinero de sangre pero bueno si ya me importa menos bueno por lo que os cuento tíos ni de coña sale vinicius y de coña sale vinicius yo no sé si os va a gustar la jugadita pero ganes de él que tiene la pierna izquierda buena va a ir por la banda izquierda lucas vázquez por la derecha que lo he dicho antes vale no me gusta gustando nada lo que está haciendo james rodríguez pero va a ser disco el que se vaya a tomar por todo en esa posición haría tal crack en cómo estás bienvenida mary bienvenida maría vamos a ver si nos da suerte porque lo que le hace falta aquí al jefe que está se está perdiendo contra el galatasaray en esta liguilla de champions ahí se va gareth bale a ver si no podemos hacer alguna jugadita por banda con gareth atención luka modric que está buscando que está buscando que estamos cantando a lucas vázquez acaban de hacerte una falta si es un empujón pero bueno y ahí podría haberla pitado jamé rodríguez que está recuperando y perdiendo a la vez tío con esas incursiones digo con babel qué miedo me da este tipo como corre el cabrón es una gacela y el rafa gran ahí vamos amor rafa los saca de esquina joder pues cuidadito que sacan en corto además qué chulosos macho a menos jamés bueno menos mal siempre esperate que mudes no dice queda solo vamos por la banda vamos vamos lucas vamos lucas de si nunca puede hacernos alguna jugadita ahí le veo y le veo vamos joder lucas macho qué pena de lo que acaba de pasar el brujas que no pega una macho que están parados venga la cabrón no suban mucho rafita anda moviendo la banda dani carvajal pasando a casemiro vamos a ver si podemos saber de la tijos que me voy a cortar los huevos en directo no hagas eso guille que son muy valiosos y muy preciados era broma hambre a ver si apuntó a menos mal vamos 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 corre joder no sé lo que está haciendo guille pero es muy peligroso pues pasar a cárcel y que está en el otro lado a menos vamos gareth corre ahí se va a caer es por fin qué pena porque si va nos vamos pero ese no gilipollas me cago en la puta lucas vázquez rata que golazo qué golazo acabo de meter no puedo evitar tíos que son las 12 y 20 minutos de la noche que golazo acabo de meter madre mía guille madre mía madre mía de pasar a hacer unas locuras impresionantes a meter este golazo fíjate como 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 le persiste hecho el túnel no vamos a ver el hecho el túnel al black ops 4 a ver pues sí sí tú en el bravo el túnel de la mancha y el túnel del canal de la mancha jesús campeonato con subs la sería una rima semana que viene jesús lo planteamos que plantearlo con calma el campeonato con subs dime qué estás pensando si estamos jugados todos en un mismo equipo no todos contra todos cuéntame escribe me déjate los dedos ahí chaval que me apetece la idea de que damos un poquito de vidilla aquí al canal que está estar cuando yo sólo está muy bien pero como hicimos ya en uno de los partidos jugar aquí con subs sería la hostia lleva a punto de jesús dime qué idea tienes y venga a por ella macho cuidado con babel a ver que está está muy despierto este hombre cuidado cuidado así con dani carvajal intentó cubrirlo pasamos a plan b se va a ser no se va se va a ser mal según y éste me da un miedo tío a mí también me da miedo es un pedazo jugador por minuto marx anselmo qué pasa que no hablas tío estoy pendiente de lo que dice jesús sobre el campeonato con subs perdóname jefe minuto 57 y estamos un like para gm de bobo guillermo morante para la gran es ya mi especie de idea fantástica y no estaría mal qué pasa es que habría incluso que jugar con sonido y todo el mundo aquí desmadrando cuidado eso ya más complicado pues era muy interesante a veces se va lucas como lucas ha hecho tiene que irse vamos 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 que está ciberi y danay gritando según y cuidado estaba karim benzema a la recepción de ese pase ya están ahí muy colocados tan fuera juego bien jugado ahí el jugador fuera el juego tío carvajal cubriendo esa banda line esa atención serie que está tocando este hombre además hostia watch y cerramos el camino que apenas nos ha hecho con el control el Yazdo Guillermo sastía muy buena muy buena muy buena la gente se apunta hacemos un torneo tú mismo haces ahí un sorteo me parece bien jesús juicio joder pues mira lo voy a poner lo voy a poner en la foto del canal cuando suba alguna foto y tal aprovecho para ponerlo a hacer una encuesta a ver que sea puntería marcamos fecha el próximo día y venga tornado tío la liga con ida y vuelta me parece de puta madre jugamos hay un día de la semana esa liguilla cuidado pero me parece genial yo no soy bueno jugando pero bueno en tal de rime un rato me vale a menos que se va a lucas vázquez macho lucas vázquez que haces mal que ha vuelto a robar ahí las que vámonos estás en fuera de juego dani si ahora ahora a cambiar la banda menos mal que no se me ha ido mucho marcelo como marcelito con marcelito gareth bell que está buscando el centro vamos vamos qué pena tenía que ser un pase bajo ese y sí pase bajo ahí tenía que haber hubiera salido más a cuenta un ladito la mujer se te recuerdo que estamos empatando y que ganar no me agobies tío no me hago bien por favor un momentito casemiro que miedo me da este hombre con el balón es como darle una bomba un crío cuidadito ahora es pasar a defensiva a ver si se me calman vamos a hacer vamos a hacer el cambio que tenemos programado jamé rodríguez está muerto jamé rodríguez se va vamos a sacar a toni cross no me queda más pero es una pena tío vamos a poner a jamé rodríguez un poquito ahí arriba no si no dejadme que vea ver que cómo queda cómo queda como cada historia pues no sé no me convence no podemos sacarlo lucas vázquez ya se va a quedar así como estamos pero vamos cuidadito ahora es cuidadito a ese ataque según y cuidadito tío que intentaba hacerme el chaval que chulo no totalmente por la banda por la banda de la marcelo buscando a gareth bale vamos a gareth vete este coño me tienes frito hogares está tocado físicamente pero no tanto como para no correr cambiamos de banda tío cambio de planes marcelo que no te puedes ir tan a esa banda macho y carvajal que por fin sube tengo que mover a marcelo casi al centro del campo tiene huevo en la cosa vencerá buscando el pase muy bien lucas lucas sal de ahí eso es un rechazo es un torneo de patios de colegio con la leche tío y yo tampoco yo tampoco como tú jesús tampoco soy muy bueno pero a ti por lo menos nos vimos un rato de todo el proyecto de todo el proyecto de todo el proyecto de todo el macho jugando contra humanos puedo ser una risa tío porque como no me espero las jugadas a ver se va para la banda se va para la banda así me canto se fuera a juego no sé no mal tiempo a verlo el jefe cambio de acaba se va lado se va porque acaba porque acaba bastante de polla de aguilla de cintas de macho 72 jefe vamos a ver si podemos hacer algo bonito venga gareth por la banda izquierda subiendo estoy en defensiva vamos a pasar equilibrada si nos importa ya tienen que haber descansado y hubiera metido ya un atacante adicional de jefe que nos corre tíos que está incluso luka modric folladísimo vamos a vamos a hacer un momentito y ya concéntrate antes de tocar las jugadas tácticas vamos marcelo vamos marcelo y us 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 otra vota 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 de poner atacante adicional ahora vamos marcelito recibiendo vamos a probar por la banda izquierda que está acá desde la y que está más cubierto macho que al capón en la cárcel cuidado porque a modric está acá modric está muerto está absolutamente muerto ya no es capaz de hacer un regate bien cuidado con al contar con él ahí en la línea de media bueno te hemos entendido a medias macho quiere decir que está cansado y que no cuente mucho con él no eso es vale por fin me entero vamos a pasar un poquito ofensiva minutos 77 78 ya no hay cambios ya previstos en el grata saray junto a parando el balón vota 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 como están presionando ahora es impresionante lo de los turcos vámonos que intentaba irse que bien que bien lo he sacado cari que bien lo sacó que pena y guillén ha hecho los que les veo veo la jugada clara pero tardan en hacer el puto pase tíos ahora es impresionante normal que la cámara no ha quedado todavía algo que me está resultando absolutamente asombroso cuidado por el centro para ver que va a escoger ese balón dani carvajal busca eso marcelo a saber el balón aéreo en nuestro jefe saliendo por la banda gareth bale que tiene que retrasar a marcelo gareth bale ya te podrías ir a pasar a equilibrada que se matan a vocales amo jefe pasar ya a ofensiva mega ofensiva extra ofensiva ya que sé super troopers a los buenos los modric que va a pasar karim que va a tirar que pena vamos a cambiar otra vez a equilibrada 183 crackers se like que se ha sido muy forzado desde ha sido forzado de cojones cambian el gana tasar el jefe me decía que no había ninguno planeado sí pero que acaban de cambiar se va a ser y por cierto qué huevos tienes vamos colgando que gerundio mira 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 de lo que acabas de tirar ahí lucas tío de verdad que es para mandarte a tu casa se suma mucho se hacen plan eliminatoria podría ser me hace gracia la idea cogemos uno de los días de la semana y hasta luego a ver 84 con cuidadín con cuidadito dios pues eso tenemos que llevarla apuntado la liguilla cuidado 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 eso sí un día a la semana pues una liga eterna pero bueno da igual de estas formas para que jugáramos todos juntos no sé si decirte que sería mejor jugar todos en el mismo no una liga de todos contra todo pero bueno ya veremos depende de lo que se apunta en ti se apuntan mucho muchos hacemos liguilla cuidado y si no jugamos todos en el mismo equipo como hicimos la otra vez cuidadito ahora pero para que es el 86 tengo que marcar voy a centrar voy a concentrar vamos marcelo bien bien robado tony creo que por fin da un pase bueno vamos modric que hace miro qué miedo me da lucas vázquez que se está desmarcando nos vamos 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 lucas vázquez por el centro jefe por el centro vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad hay que tratar a tío esos son los valores que no tienes que haber perdido 88 jefe de agua junto a vamos junto a saca courtois de macho que le cuesta sacar a este hombre los días eso es lo que no te puedes permitir jefe me regañé no me regañé no me regañé tele pateando axel hombre si es axel y en la que tal crack es donde está el sentido macho donde te metes crack normal que son malos de cojones jefe tenemos que marcar pero espérate que estamos cuando va a meter tres minutos tres minutos en la última oportunidad desde abajo vamos a poner un poquito ofensiva si nos importa me sobran dos minutos lo voy a meter la polla una polla bueno pero de gareth y oscar es joder ahora sí queremos que haga qué pena eso yo quería haber pasado con gareth para hacer una incursión joder así que ya es complicado pero bueno un empate por la mínima vamos a la tabla ahora en cuanto acabe el partido ya que todavía no hemos acabado que esto pueden intentar hacerme aquí un cristo gareth bale vamos karim buscar y agares se va se va se va se va se va a lucas me ha vuelto a hacer falta tío me acabo su puta madre que ha hecho falta tío si te ha hecho falta clarísima me iba a joder ya te digo en directo con el fifa son la polla tío no he visto nada igual en internet pero nada igual todos los fifas que veo son un puto coñazo bueno por nada tías ex one exos arcade xbox one x eso que estamos jugando el nativo en 4k pero como la máquina está la malo que da 1080 60 frames dani carvajal 8.2 si se quedan cortos dame datos bandit bueno pues ahí están los datos 10 tiros a puerta 8 nosotros tenemos una precisión de 50% y el 30% dan tira o nada posesión eso sí es muy igualados en precisión de pases también pero bueno habrá que el gran tasarei no tenía que haber sido rival y fijaos cómo se han subido las barbas al jefe ahí están los datos el ático madrid que agarra al bayern bueno creo que saber mucho dame dame tiempo de juego no una hora 23 minutos señor muy bien vamos a ver las tablas tenemos a la tasarei a la vuelta déjame que vea tíos o sea el siguiente champions que no se me olvide fíjate tío que estamos estamos a cinco puntos del parís saint germain o sea es un drama que tiene 15 goles de favores o sea cualquier cualquier error a partir de ahora incluso empate puede poner en serios peligros que pasemos es que yo veo que no pasamos ni de coña hay cuantos que quedan tres partidos bueno por 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 aritmética si ganamos todos podemos pasar pero si no lo veo muy difícil si sea para recuerda que tenemos al parís saint germain eso significa que significa que tenemos que ganar todos los partidos a partir de ahora haber aguantado la así aguantado la cámara joder tíos me cago en su puta madre acabo destrozado que era en las doce y media de la noche bueno pues aceptando el guante que nos ha lanzado jesús for each si si no somos muchos se hacen plan eliminatoria me parece muy bien depende de los que se apunten a la liguilla vale y dependiendo de ese número pues podemos jugar todos en el mismo equipo de jugar contra otra gente de real por ejemplo igual entre nosotros eso lo que la gente diga un día a la semana lo podemos plantear y no tenemos muchos días a las semanas ya que eso sí tenemos que ser lo que se 34 por lo menos jesús vamos a jugar aquí dos vale cracks soy el mejor lo sé no hace falta que lo digáis estáis enamorados de mí que por ciento siento que por la calle me para el blanco de guillermo morante yo por supuesto ahora que se me llenan los huevos de satisfacción soy el mejor no hay duda hay poca gente que igual a esta esta sapiencia y no me veis la careta es que me encanta ponérmelo aquí y encima de los auriculares en serio es lo digo que escucho directos del fifa tío no te caigas hija de puta del mal y me cago en son muertos tío que gente más aburrida y qué coñazo de gente tía vale ya no digo que sea la caña de españa pero lo soy dale like suscribiros al canal de una puñetera vez nos vamos a ver mañana miércoles es posible no mañana si sería el jueves pero si mañana y directo pues sorpresita para el cuerpo vale veces el directo por ciento del el directo de ayer de gorricón y os vais a descojonar crack es larga vida prosperidad os quiero nos vemos mañana y si no ha pasado joder y si no yo que se nos salga de la punta de los huevos os quiero ser felices adiós bandit adiós jefe un placer adiós a todos los servicios yo jefe te queremos qué crack